Muy buenas noches damas y caballeros, para mi es un gran placer y un gran honor presentarles como realmente merece El mas bello, el mas guapo, el mas elegante, el mejor de todos los comediantes de aqui y del mundo entero Y con ustedes, el mejor de todos y de todos el mejor, soy Chai Logras Chai Logras Gracias, gracias, un aplauso para nuestra presentadora Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacqueline Novena Jacqueline, pues Jacqueline muchas gracias por haber hecho esa presentación, ¿tú habías hecho eso antes? Si, por supuesto Y cuantos años tu tienes Jacqueline? Nueve años de edad Nueve, nueve, treinta y dos Pues Jacqueline, muchas gracias y espero que nos acompañe en una próxima ocasión Ah, muchas gracias Ah, mi cheque, yo no como con gracias, yo como con dinero Y mi talento cuesta dinero, mi talento cuesta dinero Está bien Jacqueline, pero podemos discutir eso ahorita que ahí estamos grabando gente No me vaya a dar el cheque sin fondo No, 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 está bien, está bien Ok Gracias Jacqueline, un aplauso para Jacqueline Gracias Qué linda, ¿verdad, Jaime? Jacqueline Esa es la juventud que se aúpa, Jaime Hay que darle oportunidad a la juventud, Jaime Porque quién sabe de aquí a unos meses nos botan como bolsa de guapa Y ellos son los que ¿Quién sabe si ella va a ser la futura Will La Carbia, Jaime? ¿Verdad, Jaime? Sí, hay que darle oportunidad a los niños Bien, bueno amigas y amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Sunshine Café Hoy tenemos, ah, Jaime, tengo este, esto es increíble Hay una nueva enfermedad, Jaime Hay una nueva enfermedad Hay algo que le está dando a la gente ¿Sabes cómo se llama, Jaime? Celulitis, Jaime Qué bruto eres ¿Por qué? La celulitis más vieja que el frío, brother No, 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 celulitis Los que son adictos a los celulares ¿Entiendes? Que siempre están Esa es una de las chistes del Megamongo Celulitis, celulares ¿Lo entendiste, Jaime? Mira, a Sambo le gustó ¿No lo entendiste? Tú sabes que el otro día Hace unos meses estuve por Miami Y estuve en el Versailles Que es un restaurante Esa es la casa La casa del cubano en Estados Unidos Es el Versailles Ahí va a comer todo el mundo Y tú no vas a creer esto, Jaime Pero aquellos celulares sonaban De una mesa a otra Por mi madre que estaba diciendo Oye, ¿qué estás comiendo ahí en esa mesa? ¿Está bueno el especial de hoy? Porque todo el mundo se comunicaba con los celulares Ay, Dios mío Todo hace una noche larga, Kuki Larga, larga Kuki, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias Gracias, gracias, Kuki Oye, Kuki Te iba a decir Déjame hablar para acá Porque ya que no me quieren hablar En el audio acá ¿Pero por qué? Yo no sé Porque estoy trayendo niños Al programa Porque el futuro está en los niños Sí Se va a llamar El tío Chagua Se va a llamar Bueno He estado haciendo un análisis Jaime Jaime He estado haciendo un análisis En el Puerto Rico de hoy Ustedes se han fijado Cómo camina la gente Y yo los estoy catalogando Cómo camina la gente Por ejemplo Están Fíjate, Jaime Quizás tú los hayas visto Están los paraíto ¿Tú sabes cómo caminan los paraíto? Esos son los que están siempre ¿Verdad? Esos Esos son ¿Verdad? Los paraíto ¿Verdad? Hay dos o tres paraíto por ahí Tipos paraíto No muchachas Porque muchachas Está bien Pero tipos así Que tú los ves caminando así Entonces Están La otra categoría Los estreñíos Los que caminan Y finalmente están Lo que yo les digo El caminar del jeguero El jeguero El manager de Iván Camina así De Iván Martínez Así Porque eso como que Como que tienen una república Ahí abajo peleando El manager Porque está todo el mundo libre allá Que eso es Como que Ahora Fíjate a la lea Manager, manager Iván Martínez Mánige Iván tiene el manager De Iván Camina así Se llama Mambo Bueno Señoras y señores Y hoy tenemos un programa Bien interesante Viene para acá El triángulo Viene Marcos Placenta Hans y Helga Beat in El video nuevo de Luis Ángel Un amor Que termina así Y vamos a presentar Señoras y señores Con un fuerte aplauso A nuestro decimista estrella A Sunshine's Cafe ¿Tú ves Jaime? Juventud Juventud Jaime Juventud que se agupa Tú te estás aprovechando Que yo cumplí 40 años Hace dos domingos Un aplauso para Jaime Que cumplió Año Me está Me está estrujando En la cara Lo de la juventud No, no, no Nelson Nelson the King ¿Verdad? Nelson Reyes Nelson Ah Nelson Reyes Fernández Está bien si no es planilla hoy Bueno Nelson ¿Quieres dedicarle hoy la décima? Y me vas a sacar el guante encima Porque llevas ahí Ahí dándome ¿Quieres dedicarle la décima A alguien en específico? Sí A los estudiantes de la intermedia Benjamín Franklin Muy bien ¿Y tienes novia? Estamos en esa ¡Oh! ¡Ay! ¡Bien! Pues Adelante maestra Con una décima Vamos a ver Desde como he venido A cantar durante un mes Si ya en la calle Tú ves Cómo te he favorecido Debes ser agradecido Esto no es un vacilo Tengo una preocupación Y hoy te quiero preguntar Si tú me piensas pagar Pues no he visto ni un pello Si tú me piensas pagar Pues no he visto ni un pello Vámonos muchachos Vámonos muchachos Que a él tampoco le has pagado Espérate, espérate Lo que pasa es que Guapa paga Tarte, ¿entiendes? No, mucho Maestro ¿Qué? Está usted como Luisito Vigoró No paga Pero espérate Pero espérate Pero si yo les pago a ustedes El cheque viene Roberto La matriz esa que te sacaron Roberto de acá Pero Nelson Chúpate esa Chúpate esa Es ahí tus hutas Pero Jaime Mi pana Bueno, señoras y señores No se retiren Regresamos Después de esta Pausa comercial Tarararán Tarararán Tarararán